hola chicos que tal aquí les traigo la continuación del quinto tutorial que hemos estado realizando para ustedes en 3dmax entonces me quedé en la escena del dormitorio perdón en la escena del dormitorio que me falta colocar materiales más o menos así estaba la así más o menos dejé la escena no solamente configuró el fondo las luces y nada más pero me faltaba todo el resto entonces se los quería mostrar aquí no que está la diferencia de lo que está todo blanco ahora ya tengo todo con material entonces básicamente he colocado materiales del tipo estándar nada complicados no como el tema de del piso de los muebles de las telas de las cortinas todo eso no entonces en el tema de los pisos voy a mi cuadro de materiales en el tema de los pisos como es en este caso aquí lo que he hecho es aumentarle un poco el reflejo en especular y en glossing simplemente es algo sutil como pueden ver aquí súper sutil eso es lo que le he puesto al piso a la cortina por ejemplo que está aquí en la cortina en la cortina voy a como todo está arropado voy a abrir mi grupo ya a lo que es esta cortina bueno le puse una textura de una tela blanca no y para darle una cierta transparencia porque supone que es esas telas tipo traslúcidas no le puse en opacity 85 para que sea un poco traslúcida al resto de materiales no le he cambiado mayor cosa por ahí de repente he conectado a BAMP no como en este caso de aquí que vendría a ser como la especie de mini papel tapiz de las paredes mismo material lo conecte a BAMP para que se note un poco más de relieve y le puse en cantidad 100 en algunos casos hice eso no un tema de a ver que más por aquí tengo ah ya por ejemplo aquí con este material originalmente este material era súper oscuro voy a quitarle el check vamos a ver si carga acá ya originalmente este material de aquí era demasiado oscuro y yo lo que he hecho es saturar el color con alfa con alfa también lo podría hacer con enable color map también aquí acuérdense que me voy a acercarme con este de aquí agrego un punto sobre la línea y con esto lo muevo acuérdense si no no van a poder este aclarar el material no lo voy a dejar en su sitio para no confundirme a ver que más bueno luego la alfombra lo hice con el modificador lo hice con el modificador here and for como ya se los había mostrado en clase que era simplemente le di los parámetros necesarios las cantidades le di a ver vamos a ver le di cantidades le di perdón escala ram escala y rose si este de aquí el último es para es para adelgazar los pelitos no normalmente viene como si fuera pasta no es como que hay que adelgazar no yo le puse 4 en cantidad también es importante no para saber cuántos pelitos vamos a querer colocar no y en skate el tamaño no yo escogí ese tamaño no puede ser más chico puede ser más delgadito también puede ser más como que puede tener más 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 pelitos no sé para que se vea como que más tupida la tupida la tupida la alfombra que se yo no tipo así bucle que le dicen no que más bueno utilice para la mis lámparas un material que lo conseguí en la librería de art todos mis materiales están mapeados con v w map por si acaso no siempre se tiene que configurar los materiales con v w map acuérdense por favor que más ah ya la cabecera lo hice con un modificador que se llama display no que me ayuda a generar estos relieves ahora vamos a ver si los puedo mostrar todo está super agrupados y lo quita agrupos creo ya está este de aquí displays este de aquí simplemente cargo el material que yo quiero lo cargo el material que yo quiero y le doy un dígito aquí en este parámetro para saber si es que lo hago profundo o no negativo a ver voy a mostrarles la imagen mejor a ver si me entienden este de acá este de acá es esta imagen de aquí ya cuando colocan negativo si pongo positivo lo blanco esto va a ir para atrás es algo así es un tema de juegos bueno cuando lo utilicen lo van a entender mucho mejor la verdad no y para esto o sea tienen que dibujar un box y ponerle bastantes segmentos no para que pueda salir este relieve obviamente este tipo de relieve es mucho más pronunciado que el bump entonces este es interesante de usarlo de vez en cuando ahora utilizar alfombra con Heronflow y Displays obviamente hace que tu archivo sea un poco más pesado y tiende a a de repente congelar la pantalla y todo eso o sea tengan cuidado también que tanto utilizar estos dos modificadores a ver ya les platiqué de los materiales de iluminación bueno ya les había explicado que utilicé mi material luminoso que está por aquí va a estar el material luminoso mi material luminoso le di un color súper así cálido pero al mínimo le di una intensidad de 500 y también le he puesto un color a temperatura de 400 aproveché en poner también color a temperatura entonces a este le he dado material A a las esferas que están dentro de la lámpara que vendría a ser como una especie de poquitos a los dicróicos también le he dado este material luminoso y a la parte superior de mi falso cielo que está aquí con Edit Mesh solamente seleccioné la tapa superior y le di ese material luminoso para que me genere una especie de red iluminada en el techo ahora con lo que respecta con esta cámara de aquí porque son dos vistas las que se deben de realizar una en el interior y luego en el exterior con lo que respecta a esto utilicé en realidad varias luces las voy a traer en mis lámparas he colocado en mis lámparas he colocado luces tipo esférico y le puse inicialmente tenía estaba utilizando de halógeno pero la verdad que me parecía que estaba demasiado amarillo y no quería para esta escena entonces estoy utilizando un grado Kelvin que es de 4000 también es cálido y le puse una intensidad de 20 a las otras lamparitas que están más cercanas a la cabecera les he puesto 10 de intensidad para que boten un efecto de iluminación y me genera una sombra interesante ahora en los dicróicos he colocado luces también tipo spotlight les puse una distancia de un metro escogí el tipo de luz blanca el de 65 con una intensidad de 200 ahora yo escogí blanca porque como mi escena es de luz de día quise intentar seguir con esa luz del día por eso como que le puse esta luz de aquí le puse a todos los dicróicos en total tengo 8 spotlights bueno como iluminación general he colocado estos free light tipo diffuse con un color tipo D65 white quería que sea de color blanco para que un poco se asemeje a la luz del exterior como es luz blanca quería que también esta de aquí sea blanca para que no se vea tan amarillo el ambiente en intensidad le he puesto 80 cada uno he hecho dos filas la primera fila que está justo debajo de los dicróicos de los 8 dicróicos y aparte le he agregado dos más dos puntos más en el lado de de la cámara estos son los 8 dicróicos voy a ponerlo acá grande esos son los 8 dicróicos acá hay 3 ay perdón no eran 8 eran 6 escuchen 6 y aparte coloqué estos dos de aquí o sea en total voy a tener 8 8 luces free light tipo diffuse y he hecho dos filas acá está la primera fila más o menos a la altura de la lámpara y la segunda fila que está más o menos a una altura de un metro veinte si un metro veinte aproximadamente desde el piso no lo puse más abajo porque ya la luz estaba chocando con la cama y ya se estaba bien iluminada la cama todos estos tienen una intensidad de ochenta y le he puesto un tarde de punto cincuenta para que no haya tanto rebote de luz y las luces se dan cuenta no están tan cerca de las paredes para no tener estos efectos de rebote de luz ahora el único diferente que he hecho es inicialmente he hecho dos cosas diferentes muy aparte de colocar todas las luces inicialmente mi mi modelado que tengo aquí la terraza estaba hacia este sentido entonces el sol entraba por aquí yo lo que hice fue girar mi todo todo el espacio y colocando la terraza hacia el lado derecho le he girado junto con con mi pared curva de fondo ahora esto lo giré porque estaba probando que tal se veía la luz que me producía el HDR cuando giraba mi escena y la verdad si estaba bien me gustó el efecto que es el que vemos aquí en el anteriores render no se notaba así tan pronunciado el ingreso de la luz entonces como me agradó eso lo preferí girar y dejarlo ahí eso fue a lo diferente que hice como era un HDR que me funcionó bien girando lo dejo ahí ahora adicionalmente he colocado un spotlight como una especie de trampita de ayuda que está en el exterior justo está al frente de la terraza y está un poco como que el target está casi casi a la mitad de mi de mi escena ahora este spotlight tiene un target de 8 metros le he puesto el hotspot 40 normalmente viene en 30 el hotspot esto vendría a ser este perdón quiero dibujar este as de aquí normalmente está en 30 y este de aquí normalmente está en 60 yo lo que he hecho lo he abierto a 70 y este lo he abierto a 40 para que me ayude en ingreso de luz ahora esto de aquí cuando lo dibujé lo dibujé en top obviamente le puse color blanco porque es luz del exterior y la intensidad 5000 le puse un montón sí exacto era mi luz de ayuda ¿por qué? porque necesitaba que me llegue un poquito más de luz aquí al fondo porque no estaba llegando y no quería ponerle más intensidad a las luces que estaban en el interior porque ya estaba habiéndose demasiado iluminado el ambiente cosa de que yo tengo una vista de día y es muy extraño que esté demasiado iluminado una vista de día entonces por eso opté por colocar este spotlight afuera como una especie de trampita aquí en la vista de left se puede ver los aros está justo el spotlight en el medio de todo entonces el resultado de toda esta configuración de 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 luces de ART de texturas todo eso renderizando ahora vamos a poner renderizando con mi valor con mi valor de exposición de 8eb y un ratito donde está quiero quiero render setup acá está perdón y mi render setup lo modifique ligeramente normalmente normalmente sobre todo en la parte del noise normalmente lo ponemos en 80 pero yo esta vez lo subí a 100 porque no estaba tan segura de que tanto ruido podía encontrar y el alising que está aquí que normalmente tiene 3 y le he puesto 2 esto de aquí es el tema de que sale como que mucho más definido si yo le pongo 1 me sale como que súper definido normalmente tenemos el 3 y se ve bien entonces como que le bajé a 2 para que se vea un poco mejor tiempo de render 30 minutos y no moví el tema de la calidad pensé en hacerlo pero mejor lo dejé nomás ahí como para no sentí que fuera tan necesario porque ya con esto de aquí más bien suficiente entonces cuando mandé mi render porque ya tengo un render hecho demoró 30 minutos con 17 segundos o sea no fue mucho y este fue el resultado vamos a verlo aquí está ese fue el resultado se nota el retroiluminado de la parte del techo la textura que tengo mi pared con el bump a 100 no la cabecera con display que hice mi alfombra con con heron for no el piso es más cuando le puse el spotlight me generó mucha más sombra definida y me hizo este reflejo en el piso que vendría a ser de la mampara entonces me pareció mucho más real no porque siempre cuando tenemos un si es que en algún momento tomamos una foto a un vidrio no siempre vamos a tener reflejos en los pisos sobre todo si es piso laminado y tienen un cierto brillo entonces esto me pareció mucho más real con el tema de que le subí el porcentaje del noise ha reducido totalmente el ruido y se ve muy bien esta vista de acá entonces ya tengo lista mi primera vista del interior ahora para la vista del exterior configuré mi segunda cámara de esta manera de esta manera está configurada mi cámara por aquí bueno coloqué algo para para tener algo en el interior ¿no? ahora voy a mandar un render ¿no? para ver qué tal va a quedar la segunda vista tengo que fijarme si en efecto estas luces de aquí en el interior las voy a tener que de repente intensificar ¿no? y hasta mi spotlight lo más probable es que lo tenga que eliminar porque ya me va a quemar esta parte demasiado ¿no? bueno voy a probar en unos segundos les muestro qué tal fue el resultado bueno chicos luego después de 30 minutos y un poquito más de segundos ya tengo mi segunda cámara que está aquí esta de acá a las finales no le modifique nada no modifique nada en el interior no modifique nada en el exterior dejé el spotlight apuntando porque me di cuenta de que no quemaba no estaba quemando la escena ¿no? y además en la parte interior tampoco estaba haciendo algo algo individuo ¿no? que es que es el tema del ruido cuando probé quitándole el spotlight si comenzó a aparecer ruido ya demasiado en la parte del interior ¿no? entonces así porque cuando renderice la cámara 2 dejé este spotlight ¿no? y quedó bien ¿no? bueno entonces con eso ya tengo finalizado este quinto tutorial con el resultado de las dos cámaras tanto la del interior como la del exterior quedaron bien de repente por ahí sobre todo en la parte del exterior pude haber hecho un poco más pero lo dejé ahí nomás no opté por hacer tanto diseño ni más cosas así que ya con eso tendría terminado este ejercicio de las dos cámaras del dormitorio ¿no? esto les va a servir a ustedes como ejemplo ¿no? y y bueno como siempre les digo ¿no? traten de estar revisando los tutoriales síganme en la página de 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 mi canal de YouTube ¿no? que sí voy a tratar de colgar más cosas todavía me queda pendiente lo del tema de la animación y estoy pensando ver la manera de cómo hacer un tutorial así súper chiquito y rápido no acerca de Vray que es algo que ustedes siempre me comentan que quieren aprender o quieren saber ¿no? voy a tratar de hacer espero que les haya gustado este tutorial que hayan podido aprender un poquito más ¿no? y ya nos estamos viendo en clase chao cuídense ¿no? 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 ¿no?